Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero llamar a componer la mesa de apertura el presidente de la Fundación Perseo Abramo, compañero Marcio Boschman. Quiero invitar también, para componer nuestra mesa de apertura, nuestra presidenta nacional del PT, la senadora Gleisi Hoffman. Esta conferencia es una iniciativa de la Fundación Perseo Abramo. Y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PT y también del Comité de Solidaridad Internacional en Defensa de Lula y de la Democracia en Brasil. Comité creado hace aproximadamente ocho meses, desde el inicio de aquel hecho del cual ustedes tienen noticias sobre nuestro presidente Lula. Esta conferencia tiene como objetivo, tras la larga jornada que tuvimos en el año de 2018, que es una jornada que no empezó en 2018, por cierto, este nuevo momento histórico que vivimos en Brasil, pero tiene como objetivo al final de este año o de estos dos últimos años de tanta lucha, de tanto enfrentamiento, de tanta resistencia, de una campaña electoral. Este día tiene el objetivo de hacer una reflexión sobre el momento político que vivimos en Brasil en términos de defensa de la democracia. Y sabemos que este momento político que vivimos aquí en Brasil, las características de este momento no atañen solo a nuestro país, sino que tienen que ver con todo lo que está ocurriendo en el mundo, el avance de la extrema derecha, el avance de los golpes, sobre todo en América Latina y el Caribe, contra gobiernos populares y progresistas. Y por lo tanto, cabe a nosotros, que somos partidos, militantes, movimientos sociales, progresistas y de izquierda en Brasil y del mundo, hacer una reflexión profunda sobre los desafíos que están planteados. Para nosotros, que siempre fuimos los grandes luchadores y defensores de la democracia, ya sea en América Latina, ya sea en el mundo y en Brasil también. Y hemos elegido esta fecha de 10 de diciembre porque hoy se conmemoran los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una fecha emblemática para la humanidad, una fecha emblemática para todos nosotros que defendemos la democracia, defendemos la solidaridad, defendemos un mundo justo e igualitario para todos. Puede parecer una broma que 70 años después nos reunamos aquí, en este contexto brasileño, latinoamericano y mundial, recuperando estos ideales de defensa de derechos humanos y democracia en Brasil y en el mundo. Quiero terminar esta apertura agradeciendo y citando un poeta y escritor brasileño que a nuestra presidenta Dilma le gusta mucho citar porque es de su estado de Minas Gerais, que es Guimarães Rosa, gran escritor brasileño, que incluso fue diplomático, ya que estamos en este ambiente internacionalista. Y creo que este poema, este fragmento de poema de él, nos dice mucho, nos habla mucho sobre nuestro ánimo y sobre nuestras tareas. Dice así, el correr de la vida lo envuelve todo. La vida es así, calienta y enfría, aprieta y luego afloja, tranquiliza y después desinquieta. Lo que ella quiere de nosotros es coraje. Muchas gracias a todos y está abierta nuestra conferencia internacional en defensa de la democracia. Le paso la palabra ahora al presidente de la Fundación Perseo Abramo, Marcio Poshman, que es la entidad promotora de este maravilloso evento y por anticipado agradecemos mucho por el apoyo y todo el trabajo de la Fundación para realizar este evento. Muchas gracias, compañera Mónica. Nuestro abrazo fraternal solidario a todos los que nos acompañan directamente de este auditorio en la capital de San Pablo, así como por la Internet. Quiero saludar a todas las delegaciones, en especial el cariño de los expositores que aceptaron la invitación para formar parte de esta reflexión colectiva y quiero felicitar al equipo por todo el esfuerzo realizado, al equipo de la Fundación Perseo Abramo, para poder construir este seminario de gran importancia para nuestro partido de los trabajadores y para el campo de la izquierda, demás partidos progresistas, que vislumbran un escenario complejo, un escenario que exige una reflexión con mucha humildad, pero en profundidad. Y no hay nada más importante que esta posibilidad de reunir aquí especialistas, estudiosos, pero también cuadros políticos, parlamentarios en general, este fin de año con una preocupación muy grande y tratar de entender el camino en el que estamos implicados. Y más que esto, más que una descripción que podría hasta ser conservadora al identificar dificultades sin encontrar caminos. Un seminario de esta naturaleza organizada por una fundación vinculada a un partido, no es un seminario académico que apunta a identificar solo el entendimiento de este cuadro internacional y nacional. Más que esto, buscamos ofrecer caminos y posibilidades. Entonces, es en esta perspectiva que estamos contentos de estar aquí. Mucho más por contar con la presencia de la compañera Gleisi, presidenta del partido, que salió más fuerte del resultado electoral de este año, a pesar de las dificultades que conocemos. Me gusta mucho y hago la alusión a un libro de Wolfgang Streck, relativamente reciente, que nos cuenta un poco de la trayectoria del capitalismo en este paso del siglo XXI, que se llama Tiempo Comprado. Es la capacidad del capitalismo de ir postergando sus crisis. Y lo que ocurre en 2008 nos plantea temas o barreras más difíciles para esa postergación de problemas, de contradicciones que el sistema capitalista nos ofrece. Y otra publicación en ese sentido de Christian Lavau nos muestra cómo la crisis de 2008 fue de alguna manera estableciendo las bases de un nuevo u otro neoliberalismo que acepta cada vez más la presencia de fuerzas neofascistas y que de alguna manera va comprometiendo las bases de la democracia. Todos nosotros aquí como demócratas, involucrados y defensores de las transformaciones de la sociedad, necesitamos tener en claro esta fase que aparentemente se recrudece y parte de la sociedad en distintos países, clama por proposiciones antisistémicas, pero lo que viene después ha sido lamentablemente retroceso. Esa perspectiva de cambio de la sociedad, incluso porque estamos hablando de partidos y organizaciones que de alguna manera pertenecen a la sociedad urbana, industrial, la sociedad que se constituye del siglo XVIII al XIX y hoy presenta señales de otra caracterización con otros actores, una sociedad de servicios que pide una reflexión profunda de nuestras instituciones. Por eso con mucha humildad en este campo de fraternidad como es común en nuestros eventos, queremos salir de aquí mejores que cuando empezamos este primer día de seminario. Con estas palabras quiero agradecer de corazón la presencia de todos y todos los que ayudaron a construir este momento importantísimo porque es en estos momentos de dificultad cuando construimos caminos mejores. Un abrazo entonces, un saludo a todos y un buen seminario para todos nosotros. Y nosotras. Muchas gracias, Marcio, por ser tan sintético y profundo. Le paso ahora la palabra a nuestra presidenta, la senadora Gleisi Hoffman. Voy a aprovechar y usar el tiempo de Marcio. Buenos días a todos, a todas. Quiero saludar muy especialmente a nuestros visitantes de los países, de partidos hermanos que están aquí. Gracias por su presencia, los que vinieron a presentar sus exposiciones. Toda la dirección de la Fundación Perseo Abramo, la persona de Marcio Poshman. Mónica, nuestra secretaria de Relaciones Internacionales, que también viene actuando en las relaciones internacionales del partido. Los compañeros del Comité Lula Libre que están aquí. Y buenos días a todos. Pero quiero invitarlos a darle un buen día especial al presidente Lula. Hacemos eso todos los días desde que Lula está ya desgraciadamente en aquel lugar, en la Policía Federal. Lo hacemos por la mañana, por la tarde y por la noche para recordar que estamos con él. Y quería felicitar finalmente la articulación de este seminario y también el acto que tendremos al final de la tarde en el Sindicato de los Metalúrgicos por la libertad del presidente. Ustedes que están aquí, la mayoría ya conoce la historia del golpe en Brasil y también al lawfare que está siendo sometido Lula. Fue impedido de participar de la elección, de ser candidato. Nosotros tuvimos desgraciadamente la elección de Jair Bolsonaro. Nuestro compañero Fernando Haddad hizo un esfuerzo muy grande en la disputa electoral. Una campaña bonita, pero muy difícil porque estábamos luchando contra una fábrica de fake news y una acción sumamente violenta por Whatsapp, coordinada e inspirada por Steve Bannon, el hombre del presidente norteamericano, Donald Trump. Bolsonaro se eligió y sé que muchos aquí acompañan el tema. He conversado con gente de fuera de Brasil y están todos estar residuos con la postura de Jair Bolsonaro. Él ya hizo un sinnúmero de declaraciones de total desprecio a la democracia. Llegó incluso a afirmar que la dictadura militar mató muy poca gente. Tendría que matar como 30 mil por lo menos para librar a Brasil de los comunistas. Defiende abiertamente a torturadores, defiende la tortura. Y ayer hicieron una cumbre conservadora en Foz de Iguazú, en Paraná, reuniendo gente del mundo para hacer exactamente una ofensiva a la izquierda. Vienen con un discurso agresivo de que tienen que acabar con esa raza. Y en Brasil, una ofensiva muy fuerte contra el partido de los trabajadores que han elegido como enemigo número uno. A lo largo de su carrera, Jair Bolsonaro siempre atacó a los indígenas, a las mujeres. Está aquí nuestra diputada María do Rosario, que después va a conversar con ustedes y contar qué significa un mandato de Jair Bolsonaro. También contra los negros, LGTB, siempre con un lenguaje agresivo al estilo Trump, que es su ídolo. Y un total desprecio por la cohesión ambiental. Incluso canceló la COP25, que sería en Brasil, dejando al mundo también estar residuo con esto. Y el ministro de Medio Ambiente, que nombró este fin de semana, es también una aberración. Sigue el estándar de los demás. Dijo que el calentamiento global es una tontería, que hay que atacar al MST. Y este ha sido el mantra del presidente electo y sus ministros. Atacar los movimientos sociales y el MST, el Movimiento Sin Tierra, y el MTST, que es el Movimiento de Trabajadores Sin Techo Urbano. Y esto está generando un nivel de violencia en Brasil muy grande. Ayer estuve en Paraíba, en el nordeste, en el velatorio, de dos compañeros dirigentes del MST, que fueron ejecutados sencillamente. Hombres encapuchados entraron al campamento, vieron, identificaron a los dos que eran los líderes, y descargaron sus revólveres contra ellos. Las personas están muy asustadas con esto, porque el incentivo de Bolsonaro a la violencia está abriendo las puertas a que las personas hagan lo que creen que tienen que hacer. Incluso piensan que no tendrán ninguna represalia por este tipo de acto. Y es posible que no lo haya, porque la Paraíba es un estado gobernado por un progresista que es Ricardo Coutinho. Ya puso a la policía a investigar, y estoy segura de que en este caso tendremos resultados. Pero si vamos a pensar en el sistema judicial, habrá muy poca agilidad en ese sentido. En fin, este retroceso que está viviendo Brasil no es exclusivo nuestro. Lo estamos viendo en el mundo. En América Latina está muy presente. O sea, es un movimiento que pretende implantar una política más ortodoxa, neoliberal. Lo vemos en Argentina, en Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, persecución a Venezuela. Venezuela es un movimiento global. Vigora también una guerra híbrida contra las fuerzas políticas de los gobiernos progresistas. Y una de las vertientes es el lawfare que estamos sintiendo en nuestra piel aquí con el presidente Lula. Él es el ejemplo de esto. Lula fue preso sin pruebas, con altísimo grado de politización del poder judicial. Eso queda de manifiesto en el nombramiento de Sergio Moro, que es el juez que condenó a Lula, nombrado ahora como ministro de Justicia. Sabemos que es un cargo político, no técnico, y él lo aceptó tranquilamente. Y dijo o intenta decir que es un cargo técnico. Pero para Lula valió todo, la rapidez del proceso, órdenes por teléfono, escuchas telefónicas de sus conversaciones. Como dijo el gran jurista italiano Luigi Ferraglioli, se utiliza contra Lula el derecho penal del enemigo. El juez que no quiere perder el partido y se le va encima. Esa es la regla. Bueno, y estas acciones son conducidas no solo por un juez politizado, sino también por un poder judicial politizado y partidarizado. Un ministerio público que tiene un lado definido. Y estas personas se posicionan políticamente hasta en las redes sociales y filtran a la gran prensa informaciones muy selectivas de lo que quieren del proceso, creando entonces una narrativa de incriminación del presidente Lula y también del partido de los trabajadores y de otros líderes a sí mismos. Por eso, hacer un acto por la libertad de Lula y mostrar todo esto es sumamente importante. Y para nosotros es importante también la deliberación del Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando de la campaña electoral aquí, que fue claro al decir que Lula tenía derecho a ser candidato, estaba siendo procesado, fue juzgado, aunque preso en segunda instancia, incluso la prisión en segunda instancia fue aprobada por la Suprema Corte y no por el Congreso Nacional, tendría que ser justificada como prisión preventiva. O sea, cuál es el riesgo que esa persona ofrece a la sociedad para no poder estar en libertad hasta la última instancia de decisión. Y esto con Lula no ocurrió. Por eso el Comité de Derechos Humanos de la ONU entendió que Lula tenía el derecho de ser candidato. Pero ustedes saben que la justicia brasileña no atendió esta recomendación y Lula fue privado de ser candidato. Y con Moro en el Ministerio de Justicia tendremos un Estado policial y creemos que este Estado policial será represor a quien sea oposición a este gobierno y también a los movimientos sociales. Será algo sin tregua. Y por otra parte, quien comanda la economía brasileña es Paulo Guedes, conocido como Chicago Boy de la Escuela de Chicago, ultraliberal. Ya sabemos qué pasará en términos de garantías sociales también. Por eso tendremos un Estado represor y la población sometida a una situación muy grave en términos de desarrollo y de protección social. El desempleo en Brasil está alto y creemos que así seguirá porque lo que ellos proponen para la economía no tendrá condiciones ni capacidad de rescatar a la economía. Nuestro papel del PT aquí es un papel de resistencia y de lucha y de articular de ahora en más organizar un frente democrático con todos aquellos sectores de la sociedad, partidos políticos, movimientos sociales, sectores de la sociedad civil para combatir todos estos retrocesos que están ocurriendo. Ahora bien, solo tendremos fuerza y creemos que tal frente solo tendrá éxito y alcanzar sus objetivos si contamos con la ayuda solidaria de las fuerzas progresistas del mundo. Esta es una lucha internacional, no es una lucha nacional. Creo que no solo para Brasil, sino para todos los demás países. Si no nos fortalecemos internacionalmente y si no formamos un frente en defensa de la democracia y de los derechos internacionalmente, no vamos a lograr hacer frente a esta ola de ultraderecha que se está formando en varias partes. En este sentido es que agradecemos mucho la presencia de todos ustedes aquí que se han desplazado desde sus países para venir aquí a conversar sobre la democracia en Brasil y sobre la democracia en el mundo. La libertad del presidente Lula, que es un símbolo brasileño, pero también un símbolo latinoamericano, también es un símbolo mundial de conquistas. Y yo creo que ustedes pueden ser los articuladores de este frente y de un gran observatorio por los derechos humanos a quien podamos recurrir en situaciones como estas que ocurrieron ayer para que internacionalmente el proceso pueda ser acompañado y se pueda hacer justicia. Bolsonaro no es solo una amenaza para Brasil y América Latina, es una amenaza para el mundo junto con sus compañeros de ultraderecha que están actuando, es una amenaza al mundo basado en el multilateralismo y un mundo de desarrollo, es una amenaza al Mercosur, es una amenaza a los BRICS, es una amenaza a todo lo que logramos construir en el corto espacio de tiempo que estuvimos como alternativa al orden mundial vigente. Por eso necesitamos que Brasil tenga resistencia, queremos nuestro Brasil de vuelta, un Brasil soberano comprometido con el desarrollo, con la paz, con el multilateralismo. Y para eso es muy importante la solidaridad de ustedes y es muy importante Lula Libre. Muchas gracias, Presidenta Gleisi. Creo que con esas palabras del compañero Marcio Porchman, que trajo la reflexión teórica de esta nueva fase autoritaria del neoliberalismo en el mundo, y el ejemplo concreto que vivimos en Brasil, que lo describió también nuestra Presidenta Gleisi, damos por abierta nuestra conferencia internacional en defensa de la democracia. Quisiéramos agradecer a todos y todas, a los internautas y a los que nos oyen, y ahora voy a llamar a nuestro querido Arturo Enrique, director de la Fundación Perseo Abramo, que va a conducir los trabajos de la primera mesa. Perdón, solamente quisiera decirle que estamos distribuyendo las tarjetas, pidiendo que todos envíen un mensaje al Presidente Lula. Se los vamos a entregar, y tenemos mucha esperanza que Lula salga de la cárcel antes de la Navidad. Estamos trabajando mucho por eso, pero estamos organizando una Navidad y un año nuevo para Lula, y los que estén en Brasil pueden participar, y están invitados para la cena de Navidad con Lula, y la entrada de nuevo año con Lula.